Hola amigos, les habla Platino. Me estoy preparando intensamente para la lucha de campeonato. Porque Platino no quiere ser uno más en la lucha. Quiere ser el mejor. Y ustedes. Bueno, vamos a escuchar el anuncio oficial. Qué caricatura la de Tony, ya la comentaremos. Sin límite de tiempo. En esta esquina. La pareja retadora. Los metálicos de gran resplandor y alta cotización técnica. Como metal nacional por excelencia, plata. Y la divisa de alta cotización, Platino. Y en estos momentos, posando con la presea. Que los acredita como campeones nacionales de parejas. Los destructores del Rhin. Integrados por el imbatible, desafiante e incontrolable Tony Arce. Y la furia intempestiva. Con demoledor ataque del yunque de la rudeza, Vulcano. Refriando la pareja del siglo. Gran Davis y Rangel. Ahora sí, después de la presentación. Ya que conocimos quiénes van a disputar el campeonato nacional de parejas. Los campeones y los retadores. Pues hay que decir que Tony tiene razón. Así está Raúl Sarmiento. En el mar, sin duda alguna, la vida es más sabrosa. Acapulco, vos salvo Raúl. Porque de aquí a que vuelvas ahí. Ya no te vamos a dar permiso. Nos vamos todos. O no sale nadie. O no Miguel. Transmitimos desde allá. ¿Qué te pasa? Exacto, con todo y todo. Vámonos pues. Y también habría que decir, reiterar. Que sí surgió el reto máscara contra cabellera. Ya es oficial de los mini superestrellas. Piratita Morgan va a exponer su cabellera frente a Mascarita Sagrada. Se dieron a llenar. Estábamos a la orilla del cuadrilátero para la entrevista. Y créame usted que le dolía hasta el aficionado de tercera fila. Cada mamporro que sonaba ahí en la humanidad de Mascarita Sagrada. Pero esta es la historia de un campeonato nacional. Y pues para los pequeños hay que irlos orientando. Todos los que nos hacen favor de seguirnos. El campeonato nacional tiene que ser técnico. Es una lucha técnica. Aquí las regresas normalmente no deberían de aparecer. Así que pongan mucha atención porque aquí van a ver llaves de muy buena naturaleza. Aunque aquí con malos modales empieza plata y empieza a tonearse. Y ya se molesta Vulcano. Y van a discutir. Mira cómo van a discutir. Los dos técnicos con Graham Davis. Y los dos rudos con el duero rancel. Es decir, para que les dieran la razón tendrían que estar a la inversa. O sea que este campeonato no inicia. Porque le quiso dar la mano Tony Arce a plata. Y este lejos de aceptársela le correspondió con una caricia. Así que a los niños Filius Lee, Valle, Jonathan Caballero López, Diego López y Jaime Agustín Huesca Fernández de Fuentes del Valle. Sigan con atención. Muchos saludos. Esta que es la mejor lucha libre del mundo. Y aquí pues calentándose los ánimos para hacer un campeonato nacional. Ha empezado demasiado caliente. Pues algunos dicen que todavía hay novatés en hombres como Plata y Platino. Pero han demostrado haciendo tercia con oro. Que son gente de fiar. Que ya tienen lo suyo dentro del cuadrilátero. Y no hace mucho tiempo Vulcano y Tony Arce defendieron este título en Cuernavaca. Y obviamente lo retuvieron. Y ahí van a las esquinas donde los tiene que romper es el castigo. Porque obviamente están tocando cuerdas. Y pues no por buenas artes. Sino por otros métodos. Por eso se molesta Vulcano. Que es Tony Arce, perdón. Que dice a Alguero Rangel que él estaba tocando cuerdas. Pero Plata viene encendido en esta función. Así que vamos a esperar. Aquí estamos. Presenciando ahora sí llaves. Esta es con la que empieza su castigo Plata. Es decir, va tratando de minar al rival en base a todo eso. En base a sus recursos. En base a lo que en el gimnasio se ha trabajado y por mucho. Son oportunidades que llegan para algunos quizá muy rápido. Para otros tarde esporádicas. Pero cuando llegan hay que saber aprovecharlas. Y eso quieren hacer Platino y Plata. Jóvenes que se inician en la profesión. Pero hemos entendido que Tantoro y Plata son del estado de Jalisco. ¿Qué mujeres tan bellas en ese estado de Jalisco? Ni duda cabe, hermosas mujeres. Y ahí tenemos ya el castigo ahora como se está dando a favor del bando de los rudos o de los campeones. Le devuelven a Tony Arce. Pues que está molesto. Dice que lo jalaron del pelo. Si veo nervioso, no sé, Miguel Hinares. Un poco a Plata quizá como muy revolucionado. Pues para nada está tranquilo tampoco Tony Arce. La verdad es que es un compromiso Arturo Rivera. Muy difícil para estos cuatro elementos. Ha habido excelentes parejas a lo largo de la historia de la lucha libre profesional de Jicara. Y es un campeonato con una importancia máxima, suprema. Así que es un difícil compromiso. Vamos a ver de qué cuero sale más Correa. Pues aquí están por lo pronto al 1-1. Le hacen una, responde con la misma. Y así equilibrada va hasta el momento. Esta lucha no han entrado los relevos. Con la patada voladora y lo que decíamos, una por una. Le dieron patada voladora a Plata. Y aquí ya se enojan. Lo proyecta. Y de la misma manera, ahí queda el gran Davis de por medio. Observe usted, ahí en la máscara. Pues no se alcanza a ver el rostro, es obvio. Pero pues el... Que esto es fiero, eso que ni duda cabe, vea usted. Porque ahí está retando. Y aquel lo estará bailando con seguridad a bailar un oso, pero sabroso. Y le dice a la gente, bailamos. Y pues mejor viene el relevo. Vamos a ver si ya con esto calman sus ánimos. No, pues no se salió Tony Arce. Y Plata dice, ah, pues yo tampoco me salgo. Pues algo grande está pasando aquí entre estos. Toma el camino de la tranquilidad Tony Arce, aunque se molesta con la gente que le silba. Y ahora sí ingresa Platino y Vulcano. Platino, pues, está de más decir quién es. Este enmascarado que cayó con el pie derecho. Que ha tenido buenas actuaciones donde se ha presentado. Y aquí los destructores, Vulcano y Tony Arce, tienen un rato pero bastante largo. Bastante recorrida la lona. Y eso los ha llevado no solo en esta ocasión a ostentar títulos. Ellos de manera individual también lo han hecho. Así que vienen ratificando toda esa experiencia que a lo largo de los años han acumulado en esta difícil pero bellísima profesión. Ahí está con una pose algo a la Ultraman. De aquel recordado personaje infantil. Hasta cierto punto se me hace el traje parecido, Miguel, a Ultraman. Sí, hay un gran parecido en el, bueno, en el color, en el diseño de la máscara. Con aquel gran personaje que fue Ultraman. Exactamente. Y ahora aquí tenemos a Platino que ya envió hacia afuera el cuadrilátero a Vulcano. Y este va a buscar, aquí está lo que decíamos, la posición. Para tratar de sacar ventaja y de hecho lo hace. Aprovecha el mejor momento, el desconcierto rival. Y aquí está sujetando y castigando al cuello. Estas son las llaves que suelen ir minando la energía del rival. Pero mañas y sabiduría también las hay en el bando de los destructores. Aquí va buscando cuerdas. Pues más que cuerdas fue buscando darle el giro. Y ya de hecho lo logra. Y ahora la situación es inversa. Bueno, están ahí, como dice Sponcho, un tete a tete. Están tan parejas la situación. Uno. Ya quería contar en Davis. Uno. Ahí lo están llevando. No usted ninguno cede. Y los fotógrafos. Ahí tuvieron que abrirse como si viniera. Combien el periférico. Ahí los tenemos. Míguese, como se supone que una lucha, Miguel, que es técnica. De repente, con los piques, con los nervios que van creciendo, pues empiezan a suceder cosas que no debieran. Y eso, pues, el público ya también lo tiene muy tenso con ese espectáculo. Sí, la verdad es que en este combate, la experiencia de estos destructores va a ser de verdad muy importante. Y también, posiblemente, posiblemente sea parte de la estrategia de Vulcano y Tony Arce, sacar de sus casillas a plata y a platino. Que ahí discuten. Vea usted cómo se dicen de todo, en una esquina y otra, aquí Tony Arce, obviamente, defiende su causa. Dice que no hubo delito que perseguir, que todo sigue en orden. Así que Miguel Linares, el MP del micrófono, no tiene que bajar a poner ese orden que en ocasiones falta en el ring. Y tenemos a Vulcano, con esa red que le cubre el rostro. Y es parte del cambio que intentan darle los luchadores a su estilo luchístico, no tanto, sino a su personalidad. A cómo la gente los tenía acostumbrado a verlos, pues de repente le dan un giro a todo el vestuario. Vea usted, aquí lo están castigando y en serio. Y hay gente que ya empezó a vestir, pero súper elegante, con unas telas brillantes. Vemos plata, usa una tela muy especial. Fuerza guerrera, lo recordará el doctor Morales. Subió elegantísimo en la pasada función, es decir, el luchador procura también andar en la vanguardia y en moda. Y aquí está este castigo. El gesto de, pues la fuerza que está empleando. Y vámonos, ahí está tratando de rendirlo. Son luchas que en ocasiones no son tan así, tan espectaculares. Pero para los que conocen este deporte, saben que esto es puro, que es la pureza de la lucha libre. Que es habilidad contra habilidad. Recursos, a ver quién tiene suficientes. Y de repente Vulcano cuando se quiere salir del orden establecido platino, pues lo pone así, dice que no se rinde. Dos y por poco, el cazador es cazado. Ahí en esa ejecución, Vulcano estaba sacando la mejor parte y le dice, quieto muchacho, usted a roncar un rato. Y no puede zafarse. Es un terrible castigo que le está aplicando ahí a los mundos. Y muy bien, se va a tener que ir a las pantorrillas, le sujeta los tobillos. Y ahí está cerca de las cuerdas. Ya hay cuerdas de por medio. Dice, ya tienen que soltarme. El güero Rangel, pues va a la esquina donde está el otro de los destructores y dice, no se meta. Se zafa el castigo. No sé cuánto dolor Miguel debe de estar sufriendo porque la posición fue un buen rato. Tenerla así con toda la fuerza hacia afuera, pero él empleándola a veces hacia adentro para tratar de zafarse el castigo. Pero son hombres que están hechos para esto y más. En serio que hay que admirar a quien se sube un cuadrilátero. Porque no cualquiera, esto es trabajo de muchos años. Mucha paciencia, mucho tesón y saber aguardar el momento preciso. Lucha esta de campeonato nacional de parejas. Aprovechamos rápidamente para saludar a Fausto Garduño Castañeda. Eduardo y Guillermo de los apellidos, de los mismos apellidos, es decir, Garduño Castañeda de la unidad Aragón. Ellos nos hacen favor de seguir todas las semanas a lucha libre. En una población de Jalisco, Arandas, ahí, en serio que les gusta la lucha libre. Saludos para todos ellos. Y aquí están pues grandes exponentes ahí, jaliscienses en la lucha libre. Lo hemos reiterado una y otra ocasión. Mientras aquí vemos como Platino es el que sigue sufriendo. Como que en este sentido, Miguel Vulcano ha sacado un poco más de partida, un poco más de raja de experiencia a lo largo de todos los años. Pero aquí Platino, de ninguna manera, está derrotado. Bueno, pues están tratando los destructores de llevar a su terreno a plata y a Platino. La lucha a ras de lona. Los metálicos gustan más de la lucha aérea y espectacular. Vamos a ver qué estilo se impone en esta disputa por el campeonato nacional de parejas. Exactamente en cuanto aquí tenemos que ingresa nuevamente Plata. Y con esta patada está derrimando a Tony Arce, que abandona el cuadrilátero. Vamos a ver porque son hombres espectaculares. Ahora Vulcano no se quiere quedar a la saga, pone quieto a Plata. Lo va a impactar. El castigo se invierte. Se quita Vulcano. No sabe ya qué pasa. Ahí está. Lo toma, lo derriba. Y aquí lo van a tomar al 2x1. No se quita. Vaya equivocación que podría resultar grave. Vea usted esto. El impacto de Platino para dejar ahí, de momento, fuera de combate a los destructores que van hacia afuera del cuadrilátero. Mucha atención, que podría haber vuelos. Está regresando. No contra su propio compañero. La habilidad de estos metálicos impulsando. Una, dos, tres. Parecía que volaban. Solamente quietos. Quieren rubricar con esta forma lo que acaban de hacer. Ya se vio más espectacularidad. Y es que estos hombres tienen con qué poner de su parte todo lo que sea necesario para hacer que el público los admire por su técnica. Y aquí tenemos a Platino que ingresa y está recibiendo de Tony Arce ese golpe de antebrazo que lo deja en el momento fuera de combate. Hicieron que se equivocaran los destructores. Pero es una pareja coordinada que en cualquier momento también tiene la onza para cambiar todo. Se equivoca. Ahí está. Qué bien está cayendo. Este hombre lo deja Platino, Plata. Ahí parecía que estaban los destructores ya listos para irse a roncar. Y vea usted con esta ejecución magnífica. Los están rindiendo. Así que la coordinación de los metálicos de Plata y Platino les da por el momento la oportunidad de iniciar el sueño dorado. Tener el campeonato nacional de parejas. Por Televisa, recuerde usted, tenemos la mejor lucha libre del mundo. Bien, amigos de Televisa y de la supercadena Galavision. Todo listo. La segunda caída. La emoción en la crónica del doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Hinares. Señoras y señores, campeonato nacional de pareja. Un dueto que hizo grande. Este título fueron los hermanos Ringo y Cachorro Mendoza, los indios grandes de Mezcala de la Asunción. Mientras que aquí tenemos la cara de este Platino. El hombre de reciente adquisición. Vámonos. Con este Plata que es una de las nuevas caras. Lo recordamos en el Deportivo Morelos. Unos hombres que son verdaderamente excepcionales. Mientras tanto aquí tenemos a Vulcano. Un hombre que hace un par de temporadas tuvieron accidente automovilístico junto con Tony Arce. Allá por el estado de Veracruz. Aquí el tremendo derribe sobre Plata. Estos hombres vienen a defender el campeonato nacional de la categoría de parejas. En esta que es Miguel Hinares, su segunda defensa. Hay que recordar que ellos ya vencieron a Super Astro y a Volador. Así es precisamente haciendo aquí una exposición más a este campeonato nacional de parejas en alguna época. Doctor Alfonso Morales, el Santo y el Rayo de Jalisco. O el mismo Santo con Ray Mendoza, campeones de parejas. Y quien no recuerda a esa impresionante pareja de Ray Mendoza con el impresionante Hércules de Évano Dorrell Dixon. A quien no recuerda a la pareja ideal. A Carlos Altarsán López y Enrique Llanes. Mientras que aquí Platino. El hombre que están ya los destructores sobre. Este hombre lo pasan de frente. Están abriendo y vamos a ver señoras y señores la destructora. Ante el beneplácito del respetable. La destructora o quien no recuerda a aquella impresionante pareja de Aníbal. Y el impresionante solitario, la pareja de Sede y Oro, Miguel. Sí, algunas de esas parejas, doctor Alfonso Morales, no llegaron a ostentar este campeonato nacional de parejas. Pero ahí quedan como de las grandes mancuernas en la historia de la lucha libre mexicana. Aquí vamos con este castigo con marca de Tony Arce, con marca de Vulcano. Hoy Vulcano y Tony Arce están, que no creen en nadie. Están rudos, rudísimos. Poniendo muy en alto el nombre de estos impresionantes luchadores rudos. A quien lo recuerda. Aquella impresionante pareja atómica, el santo. Y el impresionante Gori. Mientras que aquí, vámonos directamente a la tercera caída con el dandy de Coscomatepec. El hombre de la poesía luchística, Miguel Linares y Rodríguez. Gracias, doctor Alfonso Morales. Aquí estamos en esta tercera y definitiva. Dar a ustedes un látigo ahí de Tony Arce contra Plata. Fue en aquella temporada en Televisentro. Allá en los 50's. La Torina Jackson y Huracán Ravires. Ha habido excelentes parejas en la historia de este nuestro deporte favorito. El Pancracio. Dar a ustedes esta combinación. Una cruceta con castigo al cuello aplicada aquí por Tony Arce contra Plata. La experiencia, la fuerza, la resiedumbre por parte de los destructores. Ya fueron monarcas, como bien lo dijo el doctor Alfonso Morales. De Teres y Ascorevilio Charles Jr. Ahora en parejas. El acoplamiento está del lado de los destructores también. Más años sobre los cuadriláteros que plata y platino. Estos tienen las ganas de ser. La ambición. La sede triunfo. Los metálicos. Tienen habilidad. Tienen buena escuela. Y gustan de la lucha espectacular. Aquí va a Tori Arce. Proyecta. A Plata. Vamos a tener seguramente catapulta. Aquí está. Vean ustedes. Luchadores muy completos. Que saben ser rudos. Y que también tienen la escuela técnica. Y esto los hace más peligrosos. Ahí está. Vulcano. El fiero vulcano de esta patada contra Platino. La gente a la expectativa disfrutando. La esencia del pancracio. La lucha está en momento técnica. En alguna época campeones de parejas. Los hermanos Dinamita. Cien caras. Y más carayos dos niños. Ringo y cachorro. El ángel azteca. En tiempos ya más recientes. Con Atlantis. El ángel azteca. Y el volador. Masacre y EBC1. Para ustedes ahí. Castiga Vulcano. A Platino. Vamos a ver que intenta ahora. Bueno pues hace palanca ahí al brazo. Ver ustedes. Un castigo dolorosísimo. En ocasiones da la impresión. Este tipo de castigos. De llaves. De que no sucede nada. Pero la verdad es que es un auténtico infierno. Para quien recibe eso. Proyecta plata. A Vulcano. Vamos a ver aquí. Catapulta. Allá va. Vulcano impulsado por plata. Tendrán que salirse del estilo. Se imponen por momentos. Los destructores. Una tercera. En la que. Vamos a ver. Se impone la fuerza de los destructores. O bien. Este estilo de lucha. Que está imponiendo ahora plata. Allá va. A la de a caballo. Esto fue creación de Gori Guerrero. Y la inmortalizó. Santo. El enmascarado de plata. La famosa quebradora de a caballo. Ahí castiga. Plata. Vean ustedes. Fuerte ahí. A Vulcano. Atentos. Gran Davis y Roberto Rangel. Tony Arce trata de intervenir. Sería ilegal ahí. Se zafa bien Vulcano. Para cada lance la contra Arturo Rivera. No sé si viste. Pero qué buena acción. Del gran Davis. Ahora sí. En referir. Neutral. Para ustedes. La rana invertida. Aplicada por plata. Contra Vulcano. Y se sale Vulcano. Lo están metiendo en problemas. Vamos a ver cómo responde este hombre que tiene experiencia. Para ustedes. Hay un medio tirabuzón. Castigo también al brazo. La pierna ahí de apoyo. Abriendo el compás para tener más fuerza a la hora de aplicar ese castigo al brazo. Y parece ser que Plata se sale. Está rompiendo la llave. Qué bueno ver un desfile así de llaves. No es simplemente romper por romper. Hay que romper pero de ahí aplicar el castigo al rival. Allá va Platino a las cuerdas. Lo están jalando. Tony Arce. Abajo del cuadrilátero. Acción ilegal quedó de los referis. Rangel y Davis. Aprovecha bien Vulcano. Está ingresando también Tony Arce. Allá van contra Plata. Vean ustedes. Este castigo. Una especie. Hay una variante de descuartizadora. Está entrando Platino. Rompe el castigo. Ahí sí se permite bien a Platino. Porque estaban los dos destructores dentro del cuadrilátero. Van a las cuerdas. Vamos a ver cómo los esperan. Los metálicos. Y ahora ustedes se los llevan en rana invertida. Antes de la tercera palmada. Rompen el toque de espaldas. Nada para nadie. La boleda está en el aire. A estas alturas de la tercera caída. Candados a la cabeza. Chocan ahí los destructores. Vamos a tener seguramente la estrella. Aquí está. En el centro del cuadrilátero. Abriendo en compás. En la famosa estrella. Rompen bien Vulcano y Tony Arce. Empieza a subir la emoción. En esta tercera caída. La lucha muy pareja. Vamos a ver el acoplamiento de los metálicos. Plata sacó a Tony Arce. Hacia afuera del cuadrilátero Platino. Allá va Vulcano. Verán ustedes. Nuevamente Tony Arce jaló ahí. A Plata. Lo tiene abajo del cuadrilátero. Cuidado. Va a volar Vulcano. Ahora lo jala Platino. Verán ustedes. Bien. Ahí se aprecia esa toma. Arriba del cuadrilátero. Platino y Plata. Están ahí en el conteo de los 20 segundos que nos marca el reglamento. Si no alcanzan a regresar, Vulcano y Tony Arce perderán el campeonato. Aquí están ya retornando al cuadrilátero. Los sorprenden con quebradora. Las patadas voladoras hacia afuera del cuadrilátero. Esto es lo que gustan. Plata y Platino. Vamos a ver estos lances. Lanchas. Hacia afuera del cuadrilátero. Por encima de la tercera cuerda. Aquí los tenemos en la tarima de protección. Están ya incorporándose Plata y Platino. Más lastimados los destructores. Y a ustedes ingresando ya Plata. Parece ser que Vulcano también regresa y Tony Arce se recuperan rápidamente. Allá van los metálicos. Patadas voladoras. Nuevamente a repetir el lance. Ahora seguramente serán topes entre segunda y tercera. Y vamos a ver si regresan los cuatro elementos antes de los 20 segundos que nos marca el librito. Ahí está el conteo patídico de Grant Davis y de Roberto Rangel. Regresa ya Platino. Jala Vulcano a Plata. Ahora Platino. Tony Arce lo avienta ahí hasta Rinside. Aquí están los destructores. Están dando la espalda a sus rivales. Vamos a ver. Ahora se lo llevan en esta rana. Y tenemos ahí una variante de cavernaria. Hay tirantes a los brazos. Las rodillas ahí sobre la columna vertebral del rival. Ahora Vulcano se lleva en deslucadora Plata. Espera Tony Arce. Vamos a ver este seguramente Crotch. Bueno, hacia atrás deslucadora. Fuera ya Plata el conteo de tres segundos contra Platino. Y se impuso la experiencia. La fortaleza de estos destructores. Así retienen su cinturón que los acredita como monarcas de parejas de la República Mexicana. Estos son los destructores que salen bien librados de este compromiso muy difícil. En esta adera colizó de Perú 77. Vamos a ver el trazo de Tony. Los destructores continúan vigentes como campeones nacionales de pareja. Por Televisa tenemos para usted la mejor lucha libre del mundo. Con Galavisión, el canal de las estrellas. A Vulcano y a Tony Arce les ponen el cinturón que los acredita aún como campeón. En el periódico La Tercera Caída, con lo más relevante en la lucha libre. El pasado domingo en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, el símbolo perdió la cabellera ante Baby Richard. Tres caídas que resultaron en verdad dramáticas y que a final de cuentas, en un fallo que aún se comenta, el símbolo tuvo que pagar el precio de la apuesta, prometiendo que pronto irá por la revancha. El pasado jueves, en la Arena Isabel de Corrabaca, Lismar retuvo el título mundial de peso semicompleto, dejando así con las ganas a Pierrot Jr. de conseguir un cinturón. Pierrot lo intentó, buscó y en su tierra quedar bien, no lo consiguió. Se impuso la calidad del campeón Lismar. En días pasados se celebró en Puebla el 38 aniversario de su arena y Blue Demon Jr. retó al egipcio por el campeonato nacional de peso completo. Tres caídas donde el egipcio demostró por qué es el monarca de la máxima división. Y también Torreón está de fiesta, cumpleaños, felicidades. Máquina del tiempo, la memoria electrónica, la memoria gráfica. Un hombre que aquí aparecía acompañado por el impresionante Carlos Lagarde. Un hombre que venía para enfrentarse a hombres que forman parte ya de la historia de la lucha libre profesional. Un hombre nacido en Guadalajara, Jalisco, que tiene todos los conocimientos de los grandes luchadores que ha dado México desde 1933 a las fechas. Recordar a Alfonso Dantes es recordar a un maestro que estuvo a la vera del enmascarado de plata el santo que llegó a ser considerado el luchador de más alto índice técnico. ¿Quién nos recuerda a Alfonso Dantes esos encuentros frente al impresionante veneno Fishman? ¿Quién nos recuerda a Alfonso Dantes, que también fue un impresionante luchador rudo enfrentarse al enmascarado de plata el santo? ¿Quién nos recuerda toda la maestría de este hombre que emergió? Que su familia, que los amezcua, que sus hijos, que Apolo, que César, que son hombres que han bebido la savia de este impresionante luchador mexicano hoy, el recuerdo para un hombre que tiene el más alto índice técnico de la lucha libre profesional en los últimos años, Poncho Dantes. ¿Quién nos recuerda a este impresionante tanque cuando en la capital de la República Mexicana, en la Arena México, para mayor detalle presentó a su hijo en la lucha estelar? La noche que Alfonso Dantes se retiró en la capital de la República Mexicana, se cerró una de las páginas más hermosas en la historia de la lucha libre de nuestro país. Donde quiera que esté, Alfonso Dantes lo recordaremos como un grande de todos los tiempos, un hombre que llegó longilinio, un hombre que llegó a la lucha libre con esa característica del hombre que quiere conquistar la capital de la República Mexicana y que lo hizo, y que paseó toda esa presencia de luchador mexicano frente a luchadores internacionales como Benny Galán, frente a Torrel Dixon, quien no lo recuerda con Rey Mendoza, y aquí tienen a este hombre que acababa de perder la cabellera, acompañado de un hombre que también nació en Pachuca Hidalgo, que es Carlos Lagarde, una pareja que hizo historia, una pareja que hoy la recordamos en esta memoria electrónica de Televisa, en la magia y en la añoranza del blanco y negro, recordar a Alfonso Dantes, hoy recluido allá en Guadalajara, Jalisco, gozando de una cabal salud al lado de la familia, a la cual sacrificó a lo largo de muchísimos años, es de recordar a un hombre, que todos y cada uno de los viejos aficionados a la lucha libre, lo recuerdan con respeto, y cuando se menciona a Alfonso Dantes, un hombre que también estuvo con la sabiduría de Portemo, que el Diablo Velasco se ponen de pie, para recordar a uno de los hombres, que hoy por hoy ya está inscrito con letras de oro, Alfonso Poncho Dantes. Bueno y sin previo aviso, este Dantes, no el de la historia, uno que quiere escribirla, y que usted lo ve estrellado contra un poste, se enfrenta al rudo, al nuevo rudo, que veremos si tiene tamaños, Javier, el monarca Cruz, a ver que nos platicas, Alfonso Morales. Gracias, rudo, rudísimo Rivera, señoras y señores, saludos hasta la Colonia Postal, con un gran y especial afecto, a Araceli Martínez y a Beto Santillán. Araceli tiene la fuerza para salir adelante, con su trastorno orgánico, adelante Araceli, hasta la Unidad Santa Fe, a Oscar Arochi, que está siguiendo esta transmisión, Oscar Arochi Zelaya. Señoras y señores, aquí tenemos a este hombre que hoy le dedica la lucha a todos sus amigos, del Molino de la Colonia Yañez, allá en Tequila, Jalisco. Este impresionante tapatío. Si ya vimos a un Poncho Dantes, que lo recordamos Miguel Hinares, como un luchador de alto índice técnico, su hijo está llamado a ser un hombre que no va a dejar en mal el nombre del padre. Sí, así es, doctor Alfonso Morales, qué grato recordar a don Alfonso Dantes, el padre de este luchador que aquí está sufriendo la cavernaria. Señoras y señores, el equipo de producción, que semana a semana está con ustedes, nos ha informado que la próxima semana tendrán al impresionante Rodolfo, el cabernario Galindo, el hombre que hizo creación de esta cavernaria. Don Raúl Villarreal, Beto Salazar, cuando aquí creo que es muy merecido, salvo lo que ustedes opinen, creo que es muy merecida la decisión de Roberto del Vuelo Granjer, porque a Polo Dantes ya se había rendido y se extremó este rudo rudísimo, como que no agarra el toque este rudísimo que sale con rodilleras de grande. Recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Bueno, ¿y qué pasará con el monarca que besa el guante negro? Vamos a ver si sigue haciendo los méritos suficientes para aportarlo, aunque le duela al señor Vigelina. Lo tienes en el sindicato como meritorio, ¿verdad, de esta altura? Efectivamente, todavía no tiene credencial. Bueno, pues, de pronto perdió el rumbo, perdió la brújula, y se fue hacia el lado equivocado este Javier el Monarca Cruz, ahora en plan de rudo. Vamos a ver a este Apolo Dantes, cómo sale de este problema tan difícil, una primera caída que perdió rápidamente, en malas condiciones. En esta segunda, Roberto Arangel actuando como tercero sobre el cuadrilátero. Pero Alfonso escribió luchas memorables, doctor Alfonso Morales, aquellos duelos también con el coreano Pac Cho, con el mismo Alfonso Ortiz, y su hijo, bueno, pues su hijo está escribiendo su propia historia. Así es, y es tan difícil, Miguel, en esta actividad, educarte a lo que brilló tu padre, y este hombre no lo ha hecho nada mal, y hoy recordamos a mi tocallito Poncho Dante, donde quiera que esté, con un gran efecto. Bueno, pues hacia afuera del cuadrilátero Apolo Dantes, Roberto Arangel llamándole la atención ahí a Javier el Monarca Cruz. Una lucha en mano a mano. Hay pique, hay rencillas, hay cuentas pendientes ahí por cobrar entre estos hombres. Ayer socios, hoy rivales sobre este escenario de 6x6 de la arena Coliseo. El combate mano a mano. Así vimos las primeras luchas de nuestro México. Aquellos duelos, uno contra uno. La de ustedes parece ser que encuentra ya el camino Apolo Dantes, una reacción ahí, contra Javier el Monarca Cruz. Vean ustedes la quebradora, platicando con este Apolo Dantes, en la semana. Me decía que había tenido una intensa preparación, precisamente para este duelo, contra su antiguo socio, y Crotch. Vean ustedes la fortaleza de este Apolo. Una presencia impresionante de este hombre. Allá va la tercera, la plancha, allá va el toque de espaldas, dos segundos, antes de la tercera palmada. Se recupera bien Javier el Monarca Cruz. Duelo entre paisanos, dos hombres nacidos allá en el estado de Jalisco. Va a las alturas, lo sorprende Javier el Monarca Cruz con desducadora. Lo soltó, bueno, fueron tres segundos ahí. Alcanzó Roberto Rangel a contar las tres palmadas. En la primera descalificaron al Javier el Monarca Cruz. Ya había eliminado a Apolo, pero se excedió en el castigo, así que perdió la primera caída Javier, ahora con desducadora. Sorprende a Apolo. Segunda caída. Todo listo para lo que será la tercera vuelta. La tercera caída, la definitiva, en esta lucha, en mano a mano, Apolo Dantes contra Javier el Monarca Cruz. Aquí se escucha ya el llamado. Esta es la tercera. Vamos a escuchar la crónica de el gánster. Arturo Rivera. Gracias, Miguel. Y aquí estamos esperando que apruebe el examen este joven Cruz. Va bien, va bien, no se lo puede negar. Y ahí está. Apolo Dantes no ha ganado todavía. Y tienes que darme la razón, Miguel. Perdió el Monarca por descalificación y ganó la otra. Así que este joven tiene que echarle muchas ganas, mucha estamina y poner todo de sí para llegar a buen término. Ahí está proyectando contra uno de los esquileros a Javier el Monarca Cruz. Qué uniforme tan vistoso. Y está precisamente en la tela lo que hablábamos hace rato. Ahí está el Monarca Cruz después de que es derribado. Pasada. Y proyección. Apolo Dantes como que empieza a reaccionar. Después de tanto castigo, se tomó un descanso mismo que sirvió como el gran respiro para recuperar las energías perdidas. Pero el Monarca está dispuesto a no ceder. Está encendido en serio. Y pues, un hombre al que Miguel Linares le aplaudió muchísimo, que hablaba de su calidad, etc. ¿La perdió ya, Miguel, el Monarca? Eso es lo extraño, que teniendo tanta calidad vaya a este bando de las rudesas. No, pues, eso es lo extraño precisamente. Tiene demasiada calidad para estar ahí. ¿Ya se dio cuenta de dónde debe estar? Tarde o temprano empiezan, empiezan a caer. Así tú, al rato dirás, qué razón tenías, Arturito. Al doctor Morales ya falta poco para convencerlo. Y ahí está el Monarca Cruz. He hecho un energúmeno del cuadrilátero. Está, la verdad, despiadado. Y vea usted cómo trae a maltraer a este hombre, Apolo Dantés, y pensar que durante dos semanas fueron compañeros del mismo bando hasta que, pues, el distanciamiento se hizo tan grande que ya uno tuvo que tomar un camino. Este, Javier el Monarca Cruz, que está saliendo hasta el momento pues, bastante bien librado, lo descalificaron, reiteramos, y ahora ganó la segunda caída. En esta tercera, pues, no cabe duda también que tiene con qué doblegar a su rival. Pero no hemos podido ver una reacción precisamente de Apolo Dantés. Nos ha tenido con esa deuda o tiene esa deuda para con el público. Ahí se acerca a una de las esquinas y lo sube porque quiere seguir echándole leña al fuego. ahí está precisamente vean ustedes cómo lo trata este masaje capilar no es recomendable para quienes ya tienen poco pelo. Definitivo, lo perderían al 100%. Pero aquí están estos gladiadores del cuadrilátero y está muy encendido el Monarca. ¿Quiere ratificar? Pues, es que cuando ya son piques tan grandes, Miguel, pues la única manera de solucionarlos es por esta vía del mano a mano y si siguen las cosas así, pues a las apuestas. Y por ahora, no sé si estés de acuerdo, el Monarca ha estado en rudo, como dice Alfonso Morales, rudo, rudísimo. Sí, vamos a ver si viene la reacción plena de este Apolo Dantesca que es impulsado. Vean hasta dónde allá va por él Javier el Monarca Cruz. Decíamos que está encendido, no respeta nada en el piso, arriba del cuadrilátero, en la tarima. Y ahí la gente, pues, divide la opinión, pero al güero Rangel tiene que llegar a intervenir, pues por ahí lo anda descalificando si sigue. No se ha rendido Apolo Dantes. ¿Qué traes güerito? Permíteme, nada más le arreglo su asuntito a mi compadre. Un empujón al güero Rangel descalificación. Lo dicho, se pasó de rudo, rudísimo el Monarca Cruz. Bienvenido al gremio, camarada. Está usted demostrando, pues, exageración, sí, pero hay que entender que esto ya había crecido en demasía. Ya no había nadie que lo detuviera. Y aquí está la prueba palpable de que la lucha libre de que la lucha libre es muy peligrosa. Niños, háganos caso, no practiquen la lucha libre. Esto déjenselo a quien sabe hacerlo y ustedes a estudiar. Aquí ellos están para divertirlos y, pues, para enseñarles que son atletas, pero en ocasiones también el exceso de rudezas, como en este caso del Monarca Cruz, que va de vuelta. Y ahí está ya, pues, la comisión interviniendo gente pues que dice al Monarca ya usted está eliminado y quiere más, quiere destruir prácticamente a su rival deportivamente y el Monarca está hecho una furia. Ya se va hacia arriba del cuadrilátero del Monarca Cruz y no creo que la despedida del público vaya a ser precisamente la de un ídolo. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Pues ya la lucha apenas van llegando los referis y es que como fueron llegando separados los del bando técnico los Dinamita hicieron ¡pum! de inmediato Miguel Hinares. Mucha Dinamita en la esquina de los rudos en la cueva de estos rufianes que aquí le emprenden contra Atlantis. No hay presentación así que nos vamos por la esquina técnica Atlantis que aquí es sometido por Máscara año 2000 Atlantis aparece también aparece a Lismar ¿sí? Exactamente pues ¿qué te parece si los presentamos? Vámonos con el bando rudo en primer término a Máscara año 2000 en segundo término está Universo 2000 y como capitán de esta escuadra ubicamos a Carmelo Reyes 100 caras escuchamos con el otro bando Miguel bueno pues en la esquina en la esquina técnica aparece Atlantis aparece Lismar y como capitán el rayo de Jalisco Junior la lucha en relevos australianos la batalla estelar para ustedes desde Perú 77 un cangrejo ahí con castigo tremendo para Lismar vaya fortaleza de universo y está rindiendo ya al Apolo Acapulqueño ahora someten al rayo de Jalisco Junior Grand Davis como no queriendo la cosa lo deja que Lismar ruede hacia afuera del cuadrilátero quiere que continúen golpeando a Lismar abajo vean el tratamiento para el ídolo Atlantis Máscaraño 2000 estrella en uno de los postes de este cuadrilátero actuando como referis Grand Davis y el gato Medina se tiene que quitar ahí el gato porque también se estaba llevando su dosis ahí vean ustedes proyectando al rayo contra uno de los esquineros allá va el universo y 100 caras Cardero Reyes se está abriendo ahí en compás hay palancas a los brazos estamos saludando en Fuentes de Aragón a Clementina Corona de Rodas grandes asesorados a la lucha libre allá en Aragón y sobre todo en Fuentes admiradoras de 100 caras de Cardero Reyes bueno pues una primera caída para los rudos por Televisa claro la mejor lucha libre del mundo bien amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión mal en la primera caída de los técnicos todavía continúan golpeando ahí al rayo de Jalisco Junior prácticamente no hubo descanso ahí no hubo piedad las guapas aficionadas tienen que hacerse a un lado porque vean a estos hermanos Dinamita ahora contra Atlantis vaya golpiza los fotógrafos también corriendo abajo sobre la tarifa de protección en unos instantes más sonará ya el llamado el silbatazo para lo que será la segunda caída están en plan de auténticas sierras los hermanos Dinamita vamos a escuchar la crónica de esta segunda con Arturo Rivera gracias Miguel Linares vaya fiereza de los Dinamita y vamos a decir un buen rudo hace muchos años lo fue el palau lo fue referí ahora el primero de agosto en esta arena coliseo se van a hacer una magna función como un reconocimiento pues bienvenida a esa función todo lo que sea para estar vigente en los eventos hacia los compañeros ahí están y todos se prestan de buena fe y los que se están prestando para bailar infinidad de osos sabrosos son los Dinamita no los han tocado vamos Carmelo ni se ha despeinado aquí está Universo 2000 más cara año 2000 cuántas cuentas pendientes con Rayo de Jalisco y arriba del cuadrilátero reaccionaba Lismar reaccionaba porque en definitiva ahí está la coordinación Universo 2000 y apenas está sonando el silbatazo para la segunda caída saludos a toda la gente que nos ve que nos hace el favor de escucharnos en Estados Unidos en Europa Centro y Sudamérica un abrazo desde México para todos ellos igual que a la familia Ballesteros Franco de Chula Vista California Armando Urrea y Griselda Ballesteros vamos a ver a estos Dinamita que están encendidos aquí la reacción que intenta hacer del rayo Carmelo está pagando los platos rotos Lismar ajusta cuentas con Universo 2000 vea usted se arma la revamparamba arriba del cuadrilátero y abajo de él los fotógrafos son presa también de la furia se escuda más cara año 2000 en un fotógrafo que en su vida imaginó que iba a bailar un oso sabroso y ahí lo tiene recuperando la vertical a caray ha llovido metralla de todos calibres hasta el pasillo que va a la calle mientras rayo de Jalisco está tratando de revivir esa cruenta batalla hasta el Davis adiós señor se llamaban usted vea donde quedó la bolita vio donde quedó el Davis pues ahí el patrón Monales como que no lo no perdón yo también creí que era el Davis no pues es el Gato Montini que hoy le han dado a llenar esa es la palabra vaya espectacularidad de luchadores aquí está la reacción de los técnicos aquí está el rayo volando y el que paga las consecuencias es más cara año 2000 poniéndose de acuerdo en la táctica de pelea regresa maltrecho el Gato Montini vaya emoción la gente de pie en la arena Coliseo no cabe nadie una excelente entrada y la verdad que los luchadores poniendo lo mejor de sí para agradar ahí el rayo pidiendo al respetable que lo apoye el duelo que siempre llama la atención rayo de Jalisco y cien caras vaya manera de odiarse aquí sí aquí sí donde se encuentran observe lo que pasa y la gente de Pláceme porque sabe que son luchadores que se entregan que dan todo por su causa vaya la patada voladora el rayo de Jalisco ahí con el antebrazo cien caras va de una cuerda a otra busca el impulso y lo único que consigue es salir volando surcando los aires el rayo amenaza a volar ¿a dónde vas, nene? se baja y este es el recibimiento de Carmelo Reyes se lo lleva a la tercera fila dice no vámonos y vaya reacción del rayo el rayo de Jalisco está encendido le dio con todo ahí en esa parte y vaya que se está doliendo Carmelo vea usted el momento es impresionante Atlantis se baja ajusta cuentas y vea usted ya no más dice Carmelo mientras arriba pues tratan de hacer las cosas los hermanos Dinamita uno de ellos tendrá que subir y Universo 2000 ayuda a su hermano aunque deja que sea máscara también año 2000 observe usted ahí dándole un poco de masaje preguntándole si puede continuar si no para rifarse el físico entre dos no hay problema la sangre llama y aquí están sacando la casta no importa quién la hizo y él la paga y Atlantis proyectado ahí contra los esquineros el sufrimiento de este ídolo Atlantis al cual vuelven a proyectar solo que ahora hace de las suyas aquí no lo deja va a volar se quita muy bien pero excelente el ingreso de Atlantis al cuadrilátero Universo 2000 lo está recibiendo con esta pasada Atlantis patada voladora vamos a ver si vuela a volar palomitas no simple y sencillamente deja ahí vivir al bando de los rudos emotiva parejísima sensacional lucha esta que le estamos llevando a ustedes la estelar basada sobre Lismar que se rehace recibiendo de esta forma Máscaraño 2000 lo impulsa hacia afuera logra su objetivo pero vaya rapidez de este acapulqueño para regresar y que se lleve del antebrazo a Universo a Máscaraño 2000 perdón reguileta y quebradora que deja viendo visiones a su rival dolorosísima hay que recordar que este castigo mantuvo alejado ya un semana y media casi dos al satánico así que vaya poderío el músculo que tienen estos hombres y vaya rivalidad y en lo que anda de public relacionista el señor que se odia con el reloj el rayo de Jalisco pues está precisamente distrayéndose el momento que aprovecha cien caras para tratar de cobrar venganza Lismar se quita perfectamente cien caras se llevó tremendo golpe en la boca y ahora es proyectado Universo 2000 contra su hermano este ese quietecito joven ahí nos van a tener a los dos ingresa Atlantis quebradora en todo lo alto y ahí está el bando de los técnicos está empatando la contienda de manera espectacular y no sin antes encontrar férrea resistencia de los hermanos Dinamita la tercia de Lismar Atlantis y Rayo está obteniendo el empate en una lucha que está por demás sensacional aquí están abajo del cuadrilátero Miguel Linares tu punto de vista bueno pues aquí tuvimos esta reacción plena de los consentidos de la fusión del apodo acapulqueño bien se entiende en el rayo de Jalisco Junior y Atlantis precisamente el rayo vio hacer a Atlantis muchas luchas ya de compañeros se entienden solamente con la mirada y bueno pues la prueba la tuvimos en esta segunda caída la tercera será difícil llena de dramatismo seguramente ya vimos por ahí el derrumbe del gato Medina también también se llevó su parte y bueno pues solamente unos instantes más ahí le están reclamando el rayo claro están molestos por este hombre que ha estado ayudando como no queriendo la cosa a los hermanos de la mitad a los hombres nacidos allá en Santa Anita en Lagos de Moreno en Jalisco de estos seis elementos que están sobre el cuadrilátero solamente uno no es de Jalisco que es Lismar el apolo acapulqueño hasta pelo le salía al gato Medina y después de ese apretón tercera caída momento culminante de la función y qué mejor que escuchar la crónica del médico Morales gracias Rudo Rudísimo Rivera saludos a Alberto Silva Beltrán de la colonia San Juan de Aragón a Jonathan Valle y a Cristian de la colonia allá por Ixtapalapa a Iván Roberto Magallanes a Juan Martínez Villegas a todos los aficionados de Santa María Chiconauta y muy en especial a Teresa Castro Romero de Doctor Velasco 125 a Yali Juanito Díaz Velarde señoras y señores los rudos rudísimos aquí aparecen en la escena aquí el 100 caras algo está diciendo saludos especiales a todos los enfermitos del hospital de oncología del centro médico nacional aquí tienen a este rudo rudísimo pocas veces se había armado tal alboroto en esta temporada de la nena coliseo Arturo Rivera creo que esta es la lucha más emotiva desde que regresamos aquí sin duda alguna Alfonso porque la gente porque la gente identifica a los seis luchadores sabe de todas las rivalidades y en esta ocasión hasta los referis se han complementado para que el platillo sea de primera claro contra su voluntad pero ahí están así que hemos disfrutado de una velada sensacional el padre de este hombre hizo historia donde quiera que esté Max Linares lo recordamos con afecto y con respeto uno de los grandes luchadores de todos los tiempos aquí somete a máscara año 2000 sin duda alguna el hombre de mayor en este momento de mayor efectividad del grupo de los Dinamita Carmelo Reyes está regresando máscara año 2000 está bebiendo la sabiduría del hermano y aquí lo tiene al de Lagos de Moreno que así está proyectando hay nuevos comisionados en la lucha libre mexicana acompañando al doctor Salvador Goldsmith y al señor licenciado Carlos Schoen regresa a la comisión de Vox el señor licenciado Héctor Hernández y quien nos recuerda a Sándor Esmolewski y Pedro Ortega que regresa a la comisión de Vox son los dos nuevos comisionados de lucha libre que vendrán a reforzar esta subcomisión que en un futuro deberá de ser comisión de lucha porque este deporte merece la mayoría de edad y así es doctor Alfonso Morales además que bueno que ojalá que pues el arribo de estos señores sea por el bien de nuestro deporte favorito que es el pancrasio que bien se lo merece tener buenos comisionados doctor mientras que aquí el geniecillo azulismar uno de los hombres más efectivos esta toma es bellísima al ras de la luna así se ven estos hombres que son gigantes del pancrasio nacional Carmelo y sus muchachos dando la mejor lucha de la temporada por eso Miguel Hinares ya había saludado a doña Clementina Corona de Rodas allá en Fuentes de Aragón a la cual le dedica la lucha Carmelo y sus muchachos aquí tienen a este rudo rudísimo donde se pasea el 100 caras se pasean 100 kilos de puritita rudeza vámonos con el hombre que brilló en la caravana de las estrellas en la gira del sureste Atlantis y vean la gente como se le entrega al ídolo de los niños que lo quiere pasar y entre el regocijo del hombre de las tres R rudo rudísimo Rivera está golpeando a este máscara año 2000 los productores de la serie Dallas andan buscando a Arturo Rivera para que participen algunos capítulos ya no quiere JR me hablaron a mí mientras vamos con Miguel Hinares bueno vamos a ver ojalá podamos ver ahí a Lisbeth está en la tercera cuerda verazó volar ahí está el genio azul de los cuadriláteros se acordó de sus tiempos de clavadista en la quebrada y vean esto Grand Ladies contra el Rayo y se va de filo este Carmelo Reyes Carmelo Reyes se va de filo mientras tanto señoras y señores queremos enviar un saludo con mucho afecto a Doña María América Díaz de la Colonia Agrícola Oriental son jóvenes que semana a semana están siguiendo esta transmisión impresionante cuando estamos recordando hoy a Don Juan Pablo Magallanes y a Iván Roberto Magallanes señoras y señores en esta tercera caída esto está como si estuviéramos en el momento álgido en el momento de la efervescencia y algunos aficionados se están levantando pero hay hoy fotógrafos de una manera impresionante hay hombres que traen hasta cámaras de llanta para sacar fotografías como hay gente hoy alrededor y aquí qué manera de someter a Universo 2000 aquí la máscara de el 2000 adelante querido Arturo no sabemos si el grito de las damas fue porque le quitaron la máscara o le vieron el rostro ahí lo dejamos de tarde lo que quiero decir que quién sabe aquí estamos con el ídolo de los niños Atlantis el hombre que poco a poco ha adquirido una solidez que le dio la conquista de Japón le han quitado la máscara derecha el puño ¡ay! se quitó ya se quitó la máscara y Montini a Montini que hoy están dándole el espaldarazo en la empresa mexicana de lucha libre Montini en la lucha estrella dos rudos rudísimos sí la verdad es que queremos aquí el arribo de este gato Medina y está sufriendo en este en esta lucha super estelar Javier Medina cuando ya se ha puesto parece ser se sujeta ya bien la máscara este hombre y tenemos aquí a 100 caras y al rayo doctor Morales la lucha el año pasado la que polarizó la tensión fue la primera lucha que bloqueó las principales arterias aledañas a la arena México y vea el talento del geniecillo azul las patadas voladoras de este hombre que es figura dispónganse ustedes a ver el trazo bellísimo y el rayo de Jalisco ya va por Garibaldi va a pedir la birria que le sirvan el pozole aún va cabalgando y aquí están castigando con un castigo en todo lo alto perdonen lo repetitivo al ídolo de los niños Atlantis al hombre de Guadalajara Jalisco el hombre de la Atlántida que manera de castigar mientras que aquí todo mundo está presente en esta lucha estelar saludos hasta Hermosillo Sonora a todos los hombres que semana a semana están siguiendo estas transmisiones hasta Michoacán la tierra del queridísimo maestro Aníbal en Morelia a César Serrano Rodríguez seguidor del impresionante Aníbal ídolo de los michoacanos y terror del rudo señoras y señores Gato Medina Gato Montini y Davis Ufanos gozosos y aleluyos levantándoles la mano a los hermanos Dinamita están pidiendo que venga el doctor que aparezca alguno de los comisionados el licenciado Héctor Hernández Pedro Ortega o el doctor Salvador Goldsmith porque está lastimado el rayo de Jalisco ha sido una tercera caída aquí tienen este auténtico golpe por eso el que diga que la lucha libre no es verdad estará en la falacia o que se suban a un ring doctor Alfonso Morales sería la invitación más correcta si alguien duda de la autenticidad si esto no les bastó cordialmente invitar mientras tanto desde la arena Coliseo en esta tercera caída el rayo de Jalisco está en espera de la asistencia médica ha sido hoy si esto no les bastó cordialmente invita mientras tanto desde la arena Coliseo en esta tercera caída el rayo de Jalisco está en espera de la asistencia médica ha sido hoy una función impresionante se ha amalgamado la destreza y el talento del geniecillo azul Ismar la habilidad y el ímpetu del ídolo de los niños Atlantis y la experiencia por años de este hombre de negro que está cerca de Arturo Rivera aquí vemos al maltrecho rayo de Jalisco vaya que los dinamitas estuvieron el día de hoy pero explosivos en serio con más poder de pólvora y con un coraje terrible son una de las tercias mejor coordinadas ni duda cabe por Televisa tenemos la mejor lucha libre del mundo y